Estamos por acá ya preparados para hablar sobre los estrenos de cine vigente y arrancamos con la película Unidos. Esta es una película de aventura y fantasía avientada en un mundo de fantasía suburbano en donde dos hermanos elfos adolescentes embarcan en una aventura para descubrir si la magia aún existe. El director es Dan Scanlon. Vamos a ver el siguiente tráiler. ¡Morning! ¡Morning! ¡Gracias! Hey, get back to work. ¡Hey, mom! ¡Blaezzy! Down. Harvey, I didn't get a chance to walk her, oh bad, dragon. Back to your lair. ¡Gracias! 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 ¡Estamos en una gran y gloriosa quest! No es una quest, es solo una muy rápida y extraña, ¡es totalmente una quest! ¡Oh, es mágica! ¡Oh, es mágica! ¡Oh, es mágica! ¡Eso es interesante! Una película familiar, yo la vi con mi hija Lía Camil, tiene un mensaje muy lindo. Y Lía lloró. Tienes que verla así, la gente lloraba al final de esta película. Así que tienen que verla. ¡Me encanta! Bueno, continuamos entonces con las siguientes Socias en Guerra. Esta es una película de comedia, pues para los que les encanta la comedia y es que las mejores amigas mía y Mel dirigen una compañía de cosméticos que pues han construido desde cero, pero adivinen, por desgracia las finanzas comienzan a representar un gran problema para ellas. En este momento en el que les llega la posibilidad de una gran oferta de compra, se trata de la reina de la industria de los cosméticos, Claire Luna. Y es que, ¿quién podría dejar pasar una oferta tan tentadora? Pero lo que sí es cierto, pues es que estas mujeres no contemplaron en que al aceptar este trato pondrían en peligro su amistad de por vida. El director es Miguel Arteta, vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Maribu! Me gustaría un milion dólares! De mi experiencia, negocios y confianza siempre siempre la mezcla. No tienes que irme a hacer, tu tienes una pequeña pequeña cabeza. Mi cabeza es no pequeña, solo que mis breasts son más humongos. Claire Luna es introduciendo una nueva producto en la la novela deivil. Ella quiere hacer las ideas. ¡Espera que de esta respuesta es la cabeza! ¡Ohhh! ¡Susas sonido! ¡Suscríbete al canal! 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 I'm so sorry. Derek, look out! Hey, everybody out. We're stuck. We've got to push. This thing isn't going anywhere. Does anybody have a signal yet? We need to let someone know we're out here. We're not getting out of here. What? We can't see her tonight. I'll go for help. We'll go with her. They've been gone a really long time. What was that? Just like she said, the pamphlet she read. This place is us. She's doing this. She's causing this. She's punishing us. She's doing this. She's doing this. No! No! Me encanta porque no nos las esperamos y nosotros dije ¡Ahhh! No, qué risa! El trailer te pone en supensa, ¿no? Claro, claro. Terrible. Mira, yo amo las películas de suspenso, eso no me va a negar, me encanta el suspenso, me encanta ser como el estrés, el aspecto. Esto es terror, esto es lo suspenso, pero me dejó, piensa que pegamos el grito. Buenísimo, es que por lo menos este tipo de películas, o sea, cuando se tratan de que hay muy sangrientas, así como estas de Sol, Destino Final. Estas películas de Destino Final y todas estas cosas, eso es lo que a mí no me gusta, si dices que buena, le voló la cabeza no sé qué y está rodando por ahí, la toma clarita, eso yo no me gusta. Pero cuando estamos hablando de suspenso, de que pasa una persona a ti no te gusta terror, yo te entiendo, a mí ya esta película me dejó sin ganas de ir a la nieve. Muy bien, usted no se la pierda, vaya a las salas de cine. Hasta aquí llegamos entonces con nuestro segmento, vamos al cine.